...por aprobadas y pasamos al segundo punto del orden del día, debate y resolución definitiva de la proposición no de ley formulada por el Grupo Socialistas Vasco sobre el informe en relación con el transporte horizontal en el puerto de Bilbao y de las enmiendas presentadas. Tiene la palabra por el Grupo Socialista Vasco, don Vicenichasso. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes. Efectivamente, como tenemos un orden del día bastante denso que nos va a llevar hasta las últimas horas, voy a tratar en lo posible de ser lo más conciso. Como recordarán sus señorías, el 25 de febrero hubo una comparecencia en esta comisión de la autoridad portuaria a requerimiento de nuestro grupo para pedir explicaciones acerca del cumplimiento de las sentencias que conocen, la de lo social número 5 de Bilbao, la 29.12 y la 654.2013 del Tribunal Superior de Justicia, que estima la demanda interpuesta por UGT en materia de transporte horizontal. En lo posible voy a obviar lo que considero que ustedes conocen ya y, por lo tanto, voy a pasar de esos la yo. ¿Por qué razón la parte propositiva de nuestra PNL plantea requerir a la autoridad vasca de la competencia con carácter de urgencia la emisión de un informe consultivo en relación con las posibles prácticas restrictivas de la competencia, contrarias al interés general que pudieran suponer las prácticas denunciadas en relación al transporte horizontal en el puerto de Bilbao? Bueno, en primer lugar, porque la propia ley de creación de la autoridad vasca de la competencia, ley 1 del 2012, en el artículo 3.5, dice que la autoridad vasca de la competencia actuará como órgano consultivo sobre cuestiones relativas a la defensa de la competencia en el ámbito de la comunidad autónoma de Euskadi y, en particular, podrá ser consultada en materia de competencia por el Parlamento vasco, el Gobierno vasco, etcétera, etcétera. Es decir, el Parlamento puede pedir y consultar a la autoridad vasca la competencia sobre las cuestiones que considere de interés. Nosotros entendemos que, efectivamente, las sentencias hay que cumplirlas. Si no se cumplen, pues en todo caso pedir la ejecución de las mismas. Pero ya vimos en esa comisión cómo no solamente hay dudas interpretativas sobre la propia ley de puertos del Estado y la Marina Mercante, sino que, más allá de esas dudas interpretativas que son normales en toda ley, hay dudas sobre la propia sentencia. Nosotros creemos que es clarísima, en fin, que al estimar las pretensiones de la central sindical señalada le da la razón en todos sus términos, pero aquí compareció, como digo, la autoridad portuaria y vino a decir de una manera bastante también, en fin, densa que no había necesidad de cambiar los procedimientos que se estaban siguiendo en materia de transporte horizontal, puesto que la sentencia nada señalaba que indicara lo contrario a la práctica que venía haciendo. Nosotros pedimos a esta Cámara que se pronuncie sobre esta consulta y pedimos, lógicamente, el apoyo a esta pretensión por entender que esta institución, además de tener competencia, entra en su esfera de atribuciones este asunto. Y, por lo tanto, aunque tenemos claro como grupo que efectivamente la ejecución de la sentencia no está necesitada de, digamos, de mayores interpretaciones, digamos, para un mayor esclarecimiento y para un mayor conocimiento y, digamos, y objetivación del asunto que se trata, entendemos que ese informe podría arrojar más luz sobre el alcance de dicha sentencia. Por lo tanto, es este el motivo por la que traemos esta proposición no de ley y es la razón por la que pedimos, digamos, el apoyo a la misma al objeto de que efectivamente un pronunciamiento favorable inste a la autoridad vasca de la competencia a redactar y presentar ese informe a esta Cámara. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Itxaso. Tiene la palabra, entente los grupos emendantes, el grupo EH Bildu, doña Marian Beitea Larrancoitia. Baila Esker Bononiere, labur izaten saiatuko naiz. Bistanda Gerraliak izan ziren garaian Euskal Herria Bildu kera kutsitako iritziari jarraiki, UGT kaurkesten zuen salaketaren hostean emandako epaiak esaten zuenaren inguruan bat gatozela eta beraz bat gatozoren inguruan proposamena egiten duen taldearekin ez aldiz bazpen proposamenaren aukeratu duen edo bazpen proposamenean aukeratu duen urratxarekin eta saiatuko naiz modula burrean biak azaltzen. Gure ustez epaia argia da, argia azaltzen du Garraio Horizontala Estibadoren lanadala, urte tan Garraio Lariak egin badut ere, eta hortaz portu agintaritzak, eta agintea edo eragiteko indarra duten guztiek hori bete arazten jarriberko luketela indarra guztedugu, eta malez besterik ertatzen ari dela ere ikusten ari gara asita portu agintaritzatik. Hemen presidentea izan zenean epaiak esan dakoa itortu bai, baina legeak albidetzen duen, salbuespen bati eldunai izan zion hori ezbetetzeko, eta orduan esan genuena gaur repikatu nahi nuke, legean modu interesatu batean interpretatzetik baino ezin dela ondori oztatu salbuespen horrek modua ematen duenik gauzak orain arte bezala usteko. Izan ere legeak dio salbue txita geratuko direla operatibaria txikita ez dauden kasuan, eta ez guztietan, eta Garraio Horizontala egiten duten kamioiak atxikita lotuta daude portuaren operatibari, are gehiago batzuk besterik ere ez dute egiten. Beraz, legeak horrelakorik esaten ezpadu ere, hori lotu nahi izateak epaia ezbetetzeko, erakusten duena da modu horokor batean esan da, orain harteko jardunari segida eman aizaiola, eta hori guretzat onarte zina da. Berdintzaitz albuespen azarigarenean, estepsioaz edo esentzioa azarigaren, izan bat, izan bestea, legeak baitio Garraio Horizontala estibadoren lan adala, eta gauzak zuzendu egin berdirela. Ikusies, besterik ez dago gainera, Santurtzin gertatzen dena, estela estatuan beste portu batzuetan gertatzen, gauzak zuzendu egin direlako, legea betez, eta okertz eguena bideratzeko borundatea egondelako. Santurtziko kasuan, ez diru dialakorik dagoenik, beraz, zerbait egiteko beharra dauela, distakoa da. Gugarbi daukagu, kontua ez dela nola edo ala egun batetik bestera, Garraio Lariak lanigabe utzi, eta estibadorei ematea, Garraio Larien artean, lanpostu galeraria erretarik jarri gabe, orduan ere esan genuen, beharrezkoa izango da kaso transizio moduko bat, baina gauzak onpontzeko norabidean urratxak ematera eramango gaituen transizioa, eta ez hori aitzakia gauzak dauden moduan utzi. Eta Garbi utziz gainera, arazoa ez dela estibadore eta Garraio Larien artean, estiba enpresekin dutela arazoa, eta beraz hauekin bilatu beharko dela irten bidea. Agerraliak izan ziren egunean, balizko akordio batera ipatu zen, bide desegokia eta hauzian aurrera egiteko modurik eman estuena, biztan denez pasatako hilabeteak pasata. Beraz, zalantzari gabe denok egiten diogu, galdera badugure buruari, zerregin aurrerantzean. Bueno, badirudi epai argia dela, garrai horizontala zer den eta zerrezten ere, hori argituta geratu dela, eta gainera sektore guztiek aitortzen dutela, balan hori estibadorei daokiela hori ere, garbi geratu zitzaigun. Aregeiago, enpresa batzuk asiak dirain bertxioak egiten eta egokitzen, naiz eta nagusia, no atun, den onihuko egiten diona, Santur City Kampo bestela aribaldin bada ere. Gauzak aingarbi izan da, nola zestaberaz, konponbidean jarri hauzia, hori ere galdetzen diogu gure buruari. Bueno, nabarmen da, soluzioa praktikan jartzeko borondaterik ez dagoela, eta gure ustez, talde sozialistak proposatzen duena, ez da horretarako bidea. Hor dago gure beste iritzi hori. Gure ustez, eta audio gure proposamenak, portuagintaritzari dagokio, aitzakiak alde batera utzita, epaia petetzeko bidea egitea, hartu eman akastea, estibadore eta garraiolariekin, eta eusko garrai txari dagokio, bere eskudagoen guztia egitea, epaiaak dioena bete da din, da hortaz, garraio horizontala egiteko estibadorek duten eskubidea errespeta da din. Ez dut horrekin, alboa nutzinai estatuaren kompetentzia dela, baina bai uste dut bertako langilean eskubideak defendatzen direla, jaularitzari eskatzerik ere badagoela, eta horregaitik egiten dugu. Eta modu argi eta zuzenean bultzatu nahi dugu hori, eta uste dugu gaia, lehiaren euskalagintaritzak, egingo duenaren baitan ustea, estela bide honetik gauzak egitea. Ikusi besterik ez dago, aipatrutako erakundeak zerregin izan duen orain artean, alegia leia baino leia korkeria babestu, gauza guztien gainetik, bestelako eskubideen gainetik, eta honela, multinazionalen eskubideen mesedetan, segurtasun juridikoa jartzen du gauza guztien gainetik, eta aldiz, gehiengo sozialen interesak babesgatu ustenditu, edo bigarre maila batean ustenditu, lehenengoen mesedetan. Eta hori, jakinda, ez dugu lertzen, nola ez dipuzkoan gertatu bena ikusita, erakunde honen gain usten den ezer bideratzeko itxaropena, talde sozialistaren aldeti guretzat behintzat, ezin ezkoa da, leianen euskalagintaritzak lan arloari da ozkion eskubideak, zaindu eta bermatzeko lanean urratxak egitea, eskatzen den aldiko, hone kontra konorabidean, erakusten duen jokamoldu eri babestua, aipatzen duen gipuzkoako adibidea, ez naiz duzatuko, joandan hastean ere, ez tabaidatuzen plenuan, gaion ninguruan, ordaukagu ere, ELA sindikatuak, obra publikoetan, lanbaldintzak bermatzearen, alde aurkeztu duen herriekimen legegilearena ere, zer esaten ari den bai jaurlaritza, bai lehiaren, kompetentziaren euskalagintaritza, aurki izango da gainera hori, plenoan ez tabaidatzeko, kontua beraz, bueno, ez naiz errepikatuko joandan astean, dagoeneko plenoan batzu eta bestek esantzenuteen naren inguruan, gu geukere gure pozizioa eman baigenuen, eta urrengo plenoan, herriekimen legegilearekin ere arituko garelako. Eta beraz bukatzeko, gaurko proposamenera etorrieta, guretzat nabarmena da, langileen eskubiden defentsak, lehiakortasun prinzipioaren gainetik egon behar duela, eta zentzu horretan, elegite aurkestea eta gautelazko neurriak, eskatzea langileen aurkako neurri badela, beraz, langileen aurkako neurriak hartzen dituen, erakunde baten esku uztea, garrai horizontalari dagokion hauziaren, konponbidea, epaia ainargia denean, ankasartzea iruditzen zaigu, ez dugu lertzen hola eginduen, eta alde sozialestak autu hori, baina, bueno, hori esan da, bat biztan da, ez dugu labate egiten, asirako proposamenarekin, eta zaldutako arrazoien gatik, gurea defendatuko dugumi esker. Gurea defendatuko, muchas gracias, señora Beitea Arlaranguitia, tiene la palabra por el Grupo Nacionalista Vasco, don Feliz Urkola. Esker Kaskota, txaldeon, bueno, lege ezbesteko proposamenaren justifikazio negiten dan bezala, eta segurona, obakarra izango da, justifikazio horrekin, adosegon, nitekeena, eta hemen esan dan bezala, hau txailaren ogita bosten, izantzen agerraldin, bai bilboko portuko agintaritza, UJT, eta Zeko Trans, eta momentu hartan, arrazoia zan, portu legearen eunda ogita margarren, iru B artikuluaren inguruko azalpenak ematea, eta epaien inguruan, ba, beraien iritze eman zezaten. Niko guandokat, nola, agerraldia itan, bigaldera, egin izkien, iru, iru agente hauei. Eta, zan, haber, nola bai, beraien ustez epaiek, garraio horizontala, portuko lanetara, txiki gabeko trakzioguruekin, oiko personen egiten dutenean, ea posibleden, edo ez, eta bestetik, zamak eta enpresei, garraio horizontala, egite erakoan, estiba, edo, zama langilekin, solik, endazaketen, esate note zuen. Eta, nik, momentu hartan, atera nuen, ondorioa bintzatizan zan, etzuela, ukatzen, gairraio horizontala, portuari, atxiki gabeko trakzioguruekin, egitea posibledala, eta, inorketzuela esan, garraio horizontala, soilik, zamak eta langilek, egin, zezaketenik, eta, normala izanlike, banen, erako hurri deran, bezala, bainao, legeak, beak, esaten duelako, que quedan exentas, de su consideración, como servicio portuario, de manipulación de mercancías, las actividades siguientes, el manejo de cabezas tractoras, o gruas automóviles, que no esten permanentemente askritas, operaciones portuarias, izan, konduzidas por su personal. Eta, bestela ezintziteken, bestela, epaiak ere, nolabetxe hori esatendu, esatendu nada, zamagilek, eskubidea dutela, estiba, lan oiek, egiteko. Nik ustedet, besterik ez duela, epaiak, esaten, nahiz eta, hemen beste gauzabatzuken zunditu duan. Eta orduan, bi puntu hauetan, dago, guk aurkaztutako, planteamentoaren, onarria. Alde batetik, egon golitzek, salbuespen hori, noraino iristen denan, interpretazioa gondekena, edo, horren inguruan, eta, hemen, aipatu den bezala, agintaritzatik, esantzan nola, bide bat, abian jarrizan, idakidan arte, bideoi, martxan dago, eta lanean ari dira, ba, adostasun hori, lortzeko, eta orduan, egoki ikusten dago, bide horretan, jarraide zaten, eta, elkar, orain arte ez, azken fase hauetan, baizik eta, ingurso, epai eta junziren sindikatuek, orain arte izan duten, bidea jarraitu, balkarrizketaren bidez, ba, adostasun batea, iritsi editezen, eta, bestaldetik, ez ziru dielako, egokiena, epai bat, tain garbia balin bada, beste norbaiti esatea, epai hori argitu ezala, kasu txarrenean ere, paile bertinei zanberko luke, bere epaia, argitzen duena, eta, horren gatik, ba, gure kasuan ere, ba, gure, zuzenketari, emango diogo botua. Muchas gracias, señor Urkola, por el grupo noemendantes, tiene la palabra, por el grupo popular, doña Nerea Llanos. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Bien, es cierto que hay una sentencia, pero también es cierto, y si uno, yo que no pude estar en esa comparecencia, pero que después me la he visto y me la he leído, la interpretación de la sentencia es algo que no estaba claro, porque los tres comparecientes, cada uno la veía de una forma distinta, y la forma de acogerse a la excepción que podía establecer la legislación, pues para unos esa excepción era más amplia, la posibilidad de acogerse a esa excepción era más amplia y para otros estaba bastante más restringida. Es verdad que es bueno que haya un acuerdo y es verdad que haya un consenso, y también es cierto cuando uno después relee las comparecencias de todos, que yo creo que estaba en el ánimo de todos el llegar a ese acuerdo o a ese consenso, pero creo que para llegar, para que haya ese acuerdo o ese consenso, las cosas tienen que estar claras, y las cosas lo que ocurre en este momento es que no están claras, porque es verdad que hay una sentencia, pero como digo, también es verdad que hay distintas interpretaciones de la misma. Y yo creo que para llegar a un acuerdo es bueno que la mayoría de las personas que tienen que llegar a ese acuerdo tengan las ideas más o menos claras y las mismas interpretaciones. Y en ese sentido, y por eso nosotros no presentamos enmienda, la propuesta que hace el Grupo Socialista de que sea un órgano como es el relativo a la competencia, el que pueda decir si existen esas prácticas y de alguna forma pueda arrojar luz a la correcta interpretación de esa sentencia y de la legislación y de la excepción en la misma contemplada, nos parece adecuado y en ese sentido nosotros apoyaremos la propuesta inicial. Muchas gracias, señora Llanos. Pasamos al turno de réplica. Tiene la palabra por el Grupo Socialista Vasco, don Vicente Chas. Gracias, presidenta. Sereguín, ¿qué hacer? Esta es la pregunta. Claro, aquí el problema que se plantea, ahora agotaré seguramente el tiempo, aunque no quisiera. Este es el problema. Vivimos en una sociedad que efectivamente tiene instituido la ley y el orden y que parece que todos los conflictos se pueden resolver mediante, en fin, las fórmulas que están establecidas. Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando llegamos a esta vía muerta, en la que una central sindical lleva adelante un procedimiento, lo gana, las instituciones en este caso, pues, en fin, no han conseguido su propósito y la sentencia da la razón a los demandantes. Quiero señalar también que lo del diálogo está muy bien, pero en este momento la central UGT, junto con ELA y LAB, se están movilizando todos los viernes precisamente para pedir la ejecución de la sentencia porque no están conformes con, digamos, esta dispersión interpretativa que al final la deja sin efecto, ¿no? La deja sin efecto. Entonces, claro, nosotros, y respondiendo un poco a lo que decía la portavoz de Euskal Herria, Bildu, ¿por qué hemos elegido esta vía? No es una vía, digamos, única, no es una vía única. Nosotros entendemos de no salir nuestra propuesta, obviamente no podemos rechazar la enmienda de Bildu, porque también queremos que se ejecute la sentencia, es decir, no podríamos rechazar una cosa en la que estamos de acuerdo. Pero cuando acudimos, claro, obviamente, es decir, es que no puedes ir contra los actos propios y contra lo que son tus dicterios, porque eso ya son juegos malabares, es decir, el problema es que aquí, como en el póker, hay 40 modalidades distintas y esta es una de las modalidades por la cual uno plantea un objeto y termina su competencia. No tiene que ver con las cuestiones interpretativas, sino tiene que ver con la práctica de la empresa Noatun, que forma parte de la sociedad de Estiva y está obligada a contratar al personal de Estiva por ley y no lo hace, no lo hace. Acude a otras vías, a otras vías para el manejo de las mercancías, que le sale más barato, muy bien, esto es la competitividad, pero lo hace burlando los designios de la ley. Y esa es la razón por la que las centrales han promovido, está la central UGT, pero ahora digamos que hacen causa común otros sindicatos. Promueven esta acción precisamente porque esta práctica de la empresa, que es, a nuestro modo de ver, contraria a la competencia, porque si está obligada a contratar un determinado personal con sus medios, no debe de hacerlo contraviniendo la ley, haciéndolo a otros. Y ese es el asunto por el que nosotros queremos acudir a la autoridad vasca de la competencia, también para que se moje, porque es un órgano dependiente del Gobierno, que actúa con autonomía y con independencia, eso sí, pero que en este caso, ya que existe, ya que está, ya que funciona, queremos que emita una opinión, que emita un dictamen y que se pronuncie sobre esta cuestión. Aquí ya no entramos en el terreno de quién interpreta mejor o quién interpreta peor la sentencia, porque en todo caso, quien corresponda solo tiene que pedir la ejecución y que sean los tribunales quien digan en qué términos y qué alcance tiene dicha ejecución. Acudimos a esta vía no pensando que sea la solución a todos los males, pero entendemos que su dictamen, que su informe, puede arrojar algo más de luz. Y puesto que está también al servicio de esta Cámara para poder evacuar esos informes, y como no lo podemos pedir ni como grupo ni lo puede pedir un parlamentario, tiene que ser el Parlamento en su conjunto, es por eso que necesitábamos lograr un acuerdo mayoritario para poder instar ese informe. Quiero decirles que no hemos buscado acuerdos de transacción, porque en la enmienda que plantea Bildu sabíamos que no iba a aceptar nuestro planteamiento, porque no tienen mucha confianza en el ente, y por parte de, aunque nosotros sí suscribimos que se ejecute la sentencia, obviamente, y por parte del Partido Nacionalista, claro, la enmienda que plantea es, pues en fin, vamos a seguir viendo si esto se arregla por el mero transcurso del tiempo y las voluntades coinciden, eso nos parece muy voluntarista, pero falto de, digamos, de objetivos concretos. Quiero decirles que, creo que algún otro grupo también, pero este parlamentario que les habla giró una visita a dicha autoridad para conocer un poco qué opinión tenían al respecto, y se nos dijo que efectivamente ese informe lo están elaborando, es decir, que al margen de que prospere o no la votación, el informe existirá, pero nos parece que, en todo caso, un pronunciamiento favorable del Parlamento pues le daría una mayor hechura, una mayor solidez al planteamiento y tendría ya pues un carácter más oficial. Esas son las razones que nos han animado a hacerlo, sin excluir que existen otras vías y otras posibilidades también para hacer que al final se imponga la ley, que en este caso da la razón a los trabajadores. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Itxaso. Tieno la palabra, pero el grupo EH Bildu, doña Marian Betial Arranguitia. No, 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 no. No, 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 no Gracias, señora presidenta. La frase siguiente es decir que hay distintas interpretaciones sobre esa sentencia, con lo cual resumen de la justificación. Se incide en la enmienda de Bildu, comprendo desde un punto de vista de la oposición, lo que se quiere decir es a la autoridad portuaria que ejecute la sentencia porque no lo viene haciendo. Pues yo debí de estar en otra comparecencia porque si yo recojo la sentencia lo único que se le dice a la autoridad portuaria es que efectúe los controles pertinentes para el cumplimiento de lo establecido. Si yo no me equivoco dio datos, dio información y dio los pasos que se venían haciendo y que se han hecho en la ejecución de lo que se le pide, que es lo único que se le pide. Y el problema no está ahí sino que está en la interpretación de la exención que marca el artículo 133b. Con lo cual, será muy voluntarista lo que uno plantea, pero seguramente más práctico, sobre todo cuando decimos que no se está trabajando en un acuerdo, que no se está haciendo nada para llegar a un acuerdo. Y ya me gustaría a mí tener el apoyo del 70 y pico por 100 de la parte sindical que está de acuerdo con el camino emprendido para decir que no hay, que no, que no, que no, que eso no puede llegar a buen término. En ese sentido, pues me parece bien que emita el informe y, en cualquier caso, eso no es obvio para que se cumpla una sentencia que no hay que pedir desde aquí que se cumpla, que se tiene que cumplir porque se tiene que cumplir. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Llanos. Pasamos a votar. En primer lugar, la enmienda del Grupo Socialistas Vascos. ¿Votos a favor? Cinco. ¿En contra? Nueve. No hay abstenciones. Queda rechazada. Pasamos a continuación a votar la enmienda propuesta por el Grupo H. Bildu. ¿Votos a favor? Siete. ¿Votos en contra? Cinco. ¿Abstenciones? Dos. Queda aprobada.